3103 de hoy miércoles 17 de agosto de 2022 de su Lotería del Meta a la Llanerita de los Colombianos. Nos acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les dijimos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es 7308 de la serie 093.